La huelga de transporte de mercancías peligrosas que ha arrancado este lunes en Portugal ya está afectando al abastecimiento de las gasolineras portuguesas. El primer día de emergencia decretado por el Gobierno portugués ha dejado un total de 388 estaciones sin gasolina y 704 sin diésel, según ha informado el Diario Expreso. Por este motivo, las gasolineras españolas situadas en regiones fronterizas se están viendo repletas de vehículos procedentes del país vecino que han acudido allí a repostar. Gasolineras de localidades como Ayamonte y Rosal de la Frontera están registrando ya un masivo flujo de conductores portugueses. Además, no solamente debido a la huelga, estamos condicionados también en las fechas que estamos, en pleno agosto, castival, Ayamonte duplica la población y también la diferencia de precios con los vecinos portugueses, que sabemos que durante todo el año tenemos clientes portugueses, pero con el agravante, como te he dicho, de la época castival en pleno agosto y encima la huelga, pues la afluencia ha subido, bueno, estoy hablando del orden del 60-70%. La región del Algarve, que en verano es el lugar de destino para miles de ciudadanos lusos y turistas provenientes de otros países, es una de las más perjudicadas por esta situación.